Al ser Zacatecas un productor agrícola importante, los habitantes de Trinidad García de la Cadena solicitaron al candidato Miguel Varela se comprometa con los ganaderos miembros de la asociación de este municipio a la construcción de bordos de abrevadero para la captación pluvial, además de regresar los programas del campo que han sido cancelados, lo que ha repercutido en gran medida en las familias zacatecanas, por lo que el candidato solicitó el apoyo a través del voto, el próximo 6 de junio para todos los candidatos que forman parte de la coalición va por Zacatecas. Para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.